Esto es para cambiar la perspectiva de la sociedad sobre ellos y poder tener mejor opciones cuando terminen la sentencia y salgan a la sociedad. La ONEL les ofrece distintas carreras universitarias e incluso becas para que puedan realizarlas. La atención penitenciaria es un instrumento que se le ofrece a la persona privada de libertad para egresar, cambiar un poco la perspectiva hacia la sociedad. Y si en efecto se manejan programas con la universidad, la UNED, que va desde carreras universitarias, tienen opción a becas socioeconómicas. El tiempo que estén descontando será útil para ellos y podrán aprovecharlo de manera que puedan adquirir conocimientos para poder tener a lo mejor mejores oportunidades laborales una vez que vuelvan a la sociedad. Uno de ellos es el Pidio Méndez. Este privado de libertad está estudiando contabilidad, además de trabajar en mantenimiento en el centro. Para el privado de libertad, para toda la sociedad, es perder el tiempo de estar en la cárcel o estar preso. En el momento que yo ingreso, me hago un plan de vida y un proyecto de vida. La UNED, gracias al coordinador que estaba anterior, que era don Juan Pablo y ahora está doña Noelia Vega, coordina directamente con el encargado de educación de aquí de Pérez Celedón y con nosotros. Él se reúne una vez al año. Entonces, nos plantea un programa de acuerdo al tipo de condena, por así decirlo. Para él es importante estudiar y aprovechar el tiempo para mejorar como persona y profesionalmente. Además, él cuenta con el apoyo de su familia, que es lo que más satisfacción le brinda. La vergüenza de la familia, la vergüenza de los amigos, la vergüenza para uno es llegar a ser preso algún día. Pero una vez que uno está preso, ¿qué le ofrece el sistema o qué nos ofrece aquí el programa de atención técnica? Nos ofrece muchas cosas importantes, de manera que la dignidad, que es la que se siente más atropellada, vuelva a nacer y que se empiece a levantar con una visión distinta, para ver al privado de libertad de otra perspectiva. Hay que compartir con ellos, conocerlos a ellos y tener una perspectiva diferente de lo que es el privado de libertad. Y que dentro de una cárcel, por ejemplo, con los libros, porque solo tenemos los libros, no tenemos tutoría, no tenemos nada más, poder alcanzar pequeñas metas que a larga son grandes y muy importantes metas alcanzadas. El asunto de que si los van a contratar en cualquier lugar después de tener la hoja de delincuencia manchada, ya quedaría a criterio de la empresa determinada a la que se presenten las personas que acaben con su sentencia. Cuando he trabajado en universidades, le digo a los estudiantes, nosotros estudiamos no para ser obreros, nosotros estudiamos para ser empresarios, para generar nuestros propios proyectos. Y ahí tenemos la sombra de la hoja de delincuencia, ¿verdad? Entonces, ya eso va a ser a discreción de los empresarios, a dónde, qué valor va a tener una hoja de delincuencia. Estas personas merecen una segunda oportunidad bajo las condiciones que correspondan según el delito que hayan cometido. Igualmente, en el centro, los privados de libertad realizan numerosos trabajos de pintura, mantenimiento de jardines, arreglos varios, limpieza. Y estos trabajos no solo les ayudan a ser útiles, sino que les descuentan tiempo de su sentencia. Por ello, es devolver a la comunidad un poquito de lo que ellos mismos le quitaron cometiendo un delito. ¡Gracias!